Ha dicho que quiere dejar el PSG, lo ha vuelto a decir. Ha dicho que tiene que llegar a un acuerdo con su club, que no es un problema de dinero porque él ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera. Ha dicho que en esa negociación no tiene nada que ver el Real Madrid, que es un problema entre él y su club. Ha dicho que de momento no está aprendiendo español y ha emplazado todo a lo que pueda pasar en la reunión del próximo lunes, en la que va a tener lugar aquí en París, con el presidente, con el jeque Nasser Alcalafi y con el director deportivo del PSG, Leandro Araujo. Así pues, todo queda pendiente de esa reunión. Puede ser que entre lunes y el martes, Carlo Ancelotti pueda desligarse totalmente ya del PSG y convertirse en un entrenador del Real Madrid. Así lo ha dicho el propio Carlo Ancelotti hoy en rueda de prensa. Real Madrid no tiene nada que ver con esas cosas. Es la misma cosa entre mí y el club. ¿Vos êtes satisfez o no?